Gracias. Bueno, antes de continuar, nada más comentarles que de Madrid nos están viendo un estudiante de IRNA, Carlo, a través de la red de internet. Entonces, un saludo para Carlo, allá que nos está viendo y que está interesado en el programa. La siguiente presentación sobre la Reserva de Biosfera Sierra de Manantlán nos la va a dar el ingeniero José Cruz Gómez Llamas, debido a que el biólogo Fernando Garavito tuvo una convocatoria por las áreas de la CONAM en la Ciudad de México. José Cruz Gómez es técnico del Programa de Nacidas Unidas para el Desarrollo y Monitorio Biológico y es parte del personal técnico de la Reserva de la Biosfera. Adelante, José. Buenas tardes a todos. Vamos a platicarles un poco del trabajo que desarrollamos en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. El director Fernando Gavito les manda un saludo, se disculpa, tuvo la reunión de directores anual y bueno, la tienen programada desde hace seis meses y no lo pudo cambiar. Y bueno, vamos a iniciar con básicamente como un recuento de nuestro lugar en el país, digo en el mundo, en México, cómo está posicionado, no es uno de los países megadiversos y parte de esa biodiversidad, gran parte se encuentra en las áreas naturales protegidas, que son, pertenecen a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es un instrumento legal y técnico que está reconocido, que es la mejor herramienta a la fecha para conservación de biodiversidad, recursos, etcétera, y forma parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Básicamente las áreas naturales protegidas representan un montón de cosas, representan una serie de servicios y bienes que son tangibles e intangibles y bueno, aquí de ese montón son ocho los que están listados y bueno, son de lo que nos vemos beneficiados la mayoría de la gente que vivimos en la periferia de las áreas naturales protegidas y dentro de las áreas. Aquí este mapa nos presenta, actualizado al 2015, cuántas áreas naturales protegidas hay en el país, están con diferentes tonos de acuerdo a su carácter federal, estatal, municipal o voluntario y nosotros estamos ahí, en ese circulito, estamos en la confluencia del eje neovolcánico transversal Sierra Madre del Sur y Sierra Madre Occidental y formamos un corredor geográficamente con la Sierra de Quila, con Nevado de Colima, con Chamela Cuiximala y hasta el norte con la Cuenca Alimentadora de Río Ameca. Básicamente para México, estos son los tipos de áreas naturales protegidas, nosotros nos ubicamos dentro de las reservas de la biosfera y bueno, este es como un dato importante que creo para esta presentación, donde Jalisco cuenta con el 12 por ciento de su superficie dentro de una categoría de protección especial en áreas naturales protegidas y bueno, además tiene un montón de sitios Ramsar y otras áreas de protección voluntaria o estatales. Sierra de Manantlán está conformada por 139 mil 577 y fracción hectáreas, con un decreto del 23 de marzo del 87 y incluye territorio de siete municipios, dos en el estado de Colima y cinco en Jalisco. Y bueno, algo bien importante, voy a retomar las palabras del director de la Reserva, es que de los logotipos de las áreas naturales protegidas de nuestro país, bueno, espero no equivocarme, somos el único que incluye al hombre, como un elemento muy importante de el trabajo de Manantlán en conservación de todo lo que es la biodiversidad. Este es el responsable directo del decreto, el Seadiploperennis, Chapule o Teocintle, que es un pasto, es pariente del maíz y bueno, haciendo un poquito de historia, voy a ir rápido, traigo como 80 diapos, pero esta fue creada, bueno, el decreto federal del 87 del 23, este era en el programa de manejo que se publicó en el 2000, este es como la misión del programa de manejo que está en actualización y aquí incluso pueden ver algunos nombres que no están actualizados, pero básicamente este es la esencia de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y este es como la estrategia, el trabajo coordinado y el esfuerzo único, suena un poquito chulo y rimbombante, pero este mapa nos muestra más o menos la distribución, antes estaba separada en sectores norte, sur, este, oeste y sector Cerro Grande y aquí está la zonificación, tenemos a la Estación Científica de las Joyas dentro, casi en su totalidad de la zona núcleo, que es esta verdecita, la amarilla es la zona de amortiguamiento donde se pueden llevar a cabo trabajos de aprovechamiento, de investigación, de desarrollo, de visitación con muchas libertades, en la parte zona núcleo es un poco más restringido el asunto porque son zonas de alta fragilidad. Manantlán es todo esto, bosques, selvas, pasales, zonas medio áridas y más. Dentro de la biodiversidad, bueno, tenemos bosque de pino, bosque de encino, encino pino, pino encino, yamel, ciprés, mesófilo de montaña, selva tropical, caducifolia, bosque de galería y todos los ecotonos que ustedes quieran con pastizales y entre diferentes tipos de vegetación. Tenemos al norte uno de los cuerpos de agua más importantes a nivel nacional que es el río Yuquila, al sur tenemos la cuenca del Marabasco y tenemos a los seis felinos silvestres que se encuentran en nuestro país, al jaguar, al león o puma, al ocelote, al guarundi, al lince y al tigrillo. Y además estamos trabajando con especies acuáticas importantes como es el ajolote de Manantlán y la nutria de río, ¿no?, lontralongicaudis. Y bueno, la presencia del seadiploperennis, maíz nativo y otras diez variedades de maíz criollo que continuamente se está mezclando con esta semilla para mantener una práctica tradicional en comunidades indígenas como Ayotitlán y Cusalapa y que además, bueno, permite a la gente seguir obteniendo este importante recurso, ¿no? Dentro de la riqueza biológica, un poquito rápido con este cuadro que pueden consultar en el programa de manejo. Tengo plantas vasculares un montón, tres mil, hongos doscientos, aunque por ahí me dijeron que hay más de quinientas especies, se está trabajando ya en esto. Amfibios y reptiles, ciento diecinueve, aves trescientos setenta y cinco y mamíferos ciento diez especies, ¿no? Y aquí este cuadro nos muestra las diferentes categorías de riesgo de las especies que hay en Manantlán. Es una reserva de cinco estrellas como los hoteles, es una reserva con reconocimiento del programa del hombre y la biosfera, es un área importante para la conservación de las aves, las cincuenta y cinco, es una región terrestre prioritaria, es una de las montañas más importantes de nuestro país y es un área de la importancia en la conservación de murciélagos, de estos mamíferos voladores, ¿no? El trabajo que desarrollamos en la dirección de la reserva junto con comunidades y con otro montón de actores se basa en esto que es la Estrategia 2040, que es un esfuerzo de programar, de prever, de las diferentes estrategias para enfrentarnos al cambio climático que ya está aquí y que está en este compendio, que ustedes lo pueden consultar en internet y básicamente tenemos como tres grandes grupos de ejes, que es la parte técnica, eje sustantivo, la parte como estratégica que tiene que ver con coordinación a diferentes niveles y los ejes de soporte que tiene que ver con aquellas capacidades que se crean tanto en el equipo técnico como en los socios y colaboradores y toda la legislación, todos los marcos normativos que regulan las áreas naturales protegidas, ¿no? Los programas, la parte económica de nuestra operación en áreas naturales protegidas son básicamente estos los que operamos en Manantlán. En el 2016 hubo un cambio, se absorbieron varios programas a uno solo o dos y bueno, pero estos son resultados 2015, esa es otra historia que veremos a lo mejor en diciembre. Y tenemos el PROCODES, que es el Programa de Conservación para el Desarrollo, va dirigido a comunidades principalmente y los beneficiarios directos son personas que viven en zonas rurales, ¿no? Tenemos el Programa del Empleo Temporal, que es el PET. Este programa lo aplican otras dependencias como Conagua, como Profepa, como Conafor y es un programa mediante el cual se hacen labores desde mantenimiento de carreteras hasta acciones de manejo de combustibles, ¿no? El de vigilancia comunitaria, el de maíz quiroyo, bien importante, a partir del 2013 la Comisión de Áreas Naturales Protegidas empieza a darle un impulso mayor a la conservación de aquellos maíces que están compitiendo con los maíces que hacen las grandes transnacionales, como Monsanto y como Singenta y ese tipo de organizaciones, a través de un subsidio que fomenta una reconversión agrícola y no tanto, pero a mejorar mejor las prácticas. El programa de vigilancia comunitaria que en Manantlán lo combinamos con monitoreo biológico comunitario, el programa de monitoreo biológico como tal a través de un subsidio que va dirigido a asociaciones civiles, al ámbito académico y a investigadores dependientes para que desarrollen la parte básica de información que requiere el área natural protegida para toma de decisiones. El programa de conservación de especies en riesgo dirigido a aquellas especies que están en alguna categoría en la norma ecológica, como el jaguar, como la guacamaya, y que a través de este programa se financian estudios, acciones de conservación, etcétera. Y el programa de integración y modificación de los programas, este es un programa muy importante porque a través de él se están actualizando los programas de manejo, que son los marcos legales y técnicos que rigen la operación del área natural protegida. Tenemos, este es un resumen financiero del programa del PROCODES, aquí podemos ver que disminuye la cantidad de proyectos, pero aumenta el monto por proyecto para dar una continuidad mayor a los proyectos y un mayor impacto. El PROMAC, donde además de las acciones de conservación de los maíces criollos, se llevan a cabo acciones culturales como el festival o la Feria del Maíz Comunitario de Ayotitlán, que va a ser el 23 de octubre, el domingo, los esperamos, vayan, se pone muy a todo dar el asunto. Y el PED, donde se realizan acciones de manejo de combustibles, de mejoramiento en prácticas de plagas. Los vigilantes comunitarios es otra de las acciones y a través de este programa hacen recorridos para buscar, delimitar, medir, cuantificar los sitios con plagas forestales. El PROVICON, que es un programa que se opera en coordinación con PROFEPA, donde PROFEPA hace la certificación de los vigilantes comunitarios, CONAM es quien ejerce un recurso y los técnicos de Manantlán hacemos la parte de capacitadores y de seguimiento hacia la gente. Y bueno, hay 12 personas beneficiadas directamente, pero sus familias son beneficiarios indirectos y las comunidades, porque dentro de los vigilantes se crean capacidades de gestión y de seguimiento a ciertos temas ambientales que son delicados y que requieren una cierta lógica de atención. Este es trabajo que hemos hecho con los de PROVICON, la parte bonita, que a ellos les encanta ir al campo y saber ver vivos los animales que ellos conservan. Esta es una foto hecha en Barranca La Naranjera, en Casimiro Castillo, por vigilantes comunitarios que ya ahora ellos van con la cámara trampa, el GPS, eligen la estación y generan esto. Fotos increíbles, en lugares muy bonitos, de muy difícil acceso, dos días a caballo más o menos. Y bueno, ahí está el rey de los gatos de Manantlán, el más pequeño, hasta ardillas salen ahí. La parte de prócer que les comentaba que es para especies en riesgo, donde hemos atendido lo que son felinos silvestres, teniendo al jaguar como una especie sombrilla para hacer estudios más específicos con los otros cinco gatos. Tenemos este desconocido, el ajolote o monstruo acuático, que también nos está ayudando a entender un poco la parte hidrológica de Manantlán. Y bueno, dentro de prócer se incluyen muchas actividades con las comunidades, de cómo ellos perciben la biodiversidad, cómo ellos perciben los conflictos, cómo ellos participan en la conservación de estas especies. Y el Promobi que desapareció este programa este año, el año pasado fue el último, y es un programa de monitoreo biológico donde el Área Natural Protegida, junto con los socios, con los técnicos, eligen los temas a monitorear y se contrata o se hace un convenio con una asociación civil o con el ámbito académico para desarrollar temas de investigación importantes, que es información básica para toma de decisiones. Básicamente, esto es un poco el resumen de todos los proyectos que se han llevado a cabo, todos los recursos que se invierten del gobierno federal en la gestión y operación del área. Y bueno, este es un poco un esquema de cómo trabaja la dirección del área, junto con Semarnat, que se desprende de Semarnat, pero también alimenta a la secretaría, cómo trabaja con CONAFOR, con organismos de la sociedad civil, municipios, gobierno de Jalisco, profepa, ejidos, técnicos, forestales y academia, para todo el trabajo que se desarrolla. Estos son algunos de los socios con los que se cuenta, hay muchos logotipos conocidos, hay muchos logotipos que no se conocen de gente que está trabajando desde la frontera norte a la frontera sur con Manantlán en temas de conservación y desarrollo de cosas. Y todo este marco de subsidios legal y todo en campo, o como le decimos nosotros en las comunidades, lo llevamos para hacer una conservación para el desarrollo. Estamos convencidos de que no puede darse la conservación de recursos, de bienes, de especies, sino es a través de la gente que todos los días va y convive con ellos. Entonces, se hacen barreras de contención, se hacen quemas prescritas, se da capacitación a técnicos comunitarios, se hace un trabajo con los recursos domesticados que la gente maneja, como son los maíces, se hace seguimiento a los programas de aprovechamiento forestal, se buscan las plagas forestales, este es un muérdago, y se hacen trabajos con muy específicos, muy científicos que tienen que ver con contenidos de los cuerpos de agua. Y bueno, en la parte de la operación del área natural protegida, tenemos en cuenta actualmente estos cuatro ejes que tienen que ver con conservación, con participación social, con la economía de la conservación, que es una parte medio inentendible para los que somos técnicos de campo, que tenemos una formación más biológica, ingenieril, pero que es muy importante porque, bien dice por ahí un doctor en una cita, que la conservación sin dinero es conversación, no se lleva a cabo, sino es a través de recursos. Y teniendo en cuenta un manejo integral del paisaje. Esto bien importante, la parte de manejo forestal en Manantlán se da, hay manejo forestal en Manantlán extractivo y correctivo, con todo lo que implica la silvicultura, se hacen cortas de regeneración, se hacen cortas de liberación, se hacen un montón de actividades forestales, que mucha gente las ve como que no es apropiado para las naturales protegidas, pero el manejo del bosque es importante para prevenir lo que ya comentaba el compañero de Quila, los incendios catastróficos, las plagas, hay que hacer control de la madera, hay que hacer control de combustibles, hay que detectar plagas y combatirlas o tenerlas en monitoreo. Entonces, estas son un montón de cosas que se hacen desde marcaje de árboles, mediciones, acomodo de residuos, trabajo con técnicos. Esta es una foto de Aguacapán para hacer la revisión de las propuestas de manejo forestal. También el trabajo de conservación para el desarrollo tiene que ver con lo que hace la gente y cómo impacta o beneficia o se suma al mosaico paisajístico, campos como el de maíz, zonas de extracción, de colecta de frijol de árbol, cafetales, etcétera. Esta es una parte muy importante en Manantlán que tiene que ver con el manejo del fuego y que, si pueden ver aquí está la zona núcleo, estas son brechas cortafuegos, son guardarrayas y son bloques de manejo de combustibles y de manejo de riesgos, donde la reserva tiene una base de datos de incidencias de incendios que se actualiza año con año y con base en esas bases de datos se hace la planeación de las zonas de mayor incidencia y se generan acciones, actividades de prevención y para un combate óptimo de los eventos incendiarios. La parte de cultura para la conservación es una parte importantísima porque es nuestra proyección como área natural protegida hacia el mundo, hacia la gente, hacia los que viven dentro y fuera del área y depende mucho de ellos cómo ve la gente que no está dentro de nuestro ámbito, cómo ve la conservación en áreas naturales protegidas. Esta es parte de lo que hacen, se hace trabajo con comunidades desde manipulación de fauna silvestre, charlas sobre riqueza, sobre oportunidades de desarrollo, se hacen eventos con niños, se hacen pláticas en ejidos, festivales, exposiciones, se participan en las ferias, etcétera. Y esta es otra parte importante porque es la parte que sustenta la mayoría de las acciones de manejo en el área natural protegida, que es el monitoreo. ¿Monitoreo de qué? De lo que se pueda y de lo que haya recursos para monitorear. Desde fauna silvestre como indicadores de calidad ambiental o de eventos que están ocurriendo hasta su hábitat. Por ejemplo, con los ajolotes trabajamos mucho con la parte del agua, con el jaguar trabajamos con lo que tiene que ver con los corredores, las zonas de mayor impacto del conflicto ganadero donde se distribuye ganado y gatos, la guacamaya, las zonas de uso dentro y fuera de la reserva, hacia dónde se va, de dónde viene, dónde anida y todo eso. Parte de nuestro trabajo es compilar esta información que la generan los vigilantes comunitarios, los mapas de ilícitos bien importantes para saber dónde estamos parados en el tema de la conservación que tiene que ver directamente con la gente y que aquí podemos ver dónde son ilícitos ambientales de incendios, podemos ver zonas de pesca ilegal, podemos ver zonas de cuatrimotos, de destrucción de caminos y de impacto hacia directamente las comunidades rurales y zonas de cacería. Y es un ejemplo de lo que estamos trabajando. Mucho de esto se utiliza para hacer la planeación de dónde implementar un comité de vigilancia participativa, sugerirle a Profepa que están en Guadalajara, donde nos conviene a nosotros como ANP capacitar a la gente para la atención de este tipo de ilícitos. Y bueno, la Reserva de la Biosfera, además de todo lo demás, hace una gestión entre dependencias que no pertenecen al gobierno federal y dependencias del gobierno federal. Entonces, se hace un trabajo, cuenta con un consejo asesor donde se presentan los informes anuales, hay reuniones cada tres meses o seis meses del consejo y subconsejos, y ahí se presenta la programación de lo que se va a hacer, de lo que falta hacer. Los ejidos tienen una voz donde dicen la problemática ambiental que están enfrentando y se turna a la autoridad competente o hacia quien se requiera turnar el problema para darle una solución o una explicación al evento a través de este esquema de consejo asesor. Y bueno, la Reserva está regida, su territorio y su personal por reglamentos, normas, lo que les comentaba en un principio, todo el contexto legal. Y estos son como los ejes sustantivos que veíamos al principio, que creo que me los traje de nuevo, saquen de la cabeza esa otra diapositiva. Y voy a resumir, no sé cómo voy de tiempo, este es como un resumen de lo que hacemos en la Reserva. Hay mucha información que omitimos porque es poco el tiempo, pero básicamente el 2015 se aplicaron 46 proyectos beneficiando a 16 núcleos agrarios, de 35 que hay en la Reserva. Se cuenta con una relación que se traduce en una rápida respuesta de dependencias gubernamentales, delegaciones, gerencias estatales, donde hay una comunicación horizontal para resolución de problemas y para propuestas de mejoramiento. Hay una urgencia que tenemos, venimos arrastrando desde el 2010, que es la actualización del programa de manejo. Ya no es vigente, cambiaron las condiciones sociales, las condiciones políticas, las condiciones naturales del área protegida y requerimos terminar ya ese pendientito. Y bueno, aquí parte esta frase como reflectiva, de que todos tenemos que participar en la conservación. Faltan un montón de cosas, detonar procesos que han estado por ahí con comunidades muy puntuales en regiones, por ejemplo, el desarrollo forestal en el Terrero, en Lagunitas, en Campo Cuatro, que es una zona muy delicada de manejo. Fortalecer la participación de gobiernos municipales. A mí me da mucho gusto que en las últimas reuniones veo mucho a las áreas de ecología de los gobiernos municipales, están interesados en qué pasa en su municipio, no sólo dentro de la reserva. A mí sí me da mucho gusto, yo sí creo en eso. Y bueno, identificar los mecanismos, de qué manera podemos meterle gasolina al motor, jalar recursos para desarrollar los proyectos que están en puerta. Y bueno, este es nuestro equipo. Este año, el año pasado perdimos dos elementos, este año perdimos otro elemento, pero seguimos ahí trabajando. Y contacto, gracias por la invitación, por escucharnos. Preguntas. Hola, buenos días, buenas tardes ya. Primero que nada, muchas felicidades por tu presentación, estuvo muy completa, fue muy buena, incluso alentadora de seguirlos visitando y trabajando ya con ustedes. Yo quisiera preguntarte si para el manejo de plagas forestales alguna vez han utilizado el fuego como el fuego, las quemas controladas como método para el control de las plagas. Y también quisiera preguntarte cómo ha sido la experiencia con todo este tema o con toda esta problemática del crimen organizado que existe en el Estado como en todo el país respecto a… o sea, ¿cuál ha sido la incidencia en la reserva y cómo lo han logrado manejar ustedes? Guau. Ok. La primera pregunta, la que tiene que ver con plagas forestales. Técnicamente no se ha utilizado el fuego como un tratamiento, pero anecdóticamente lugares que se han sometido a quemas forestales prescritas, se ha visto reducido el impacto de la plaga, principalmente el hongo este que está afectando los encinos, zonas donde se ha quemado, se ha visto pues que se reduce muchísimo el impacto. Entonces, ese es un tema que tenemos que retomar con el área forestal para ver si en las zonas donde está impactando ahorita al menos el hongo, porque en barrenadores, descortezadores y en muérdago es distinto, hay que trabajar de lógica distinta, pero con el hongo sí ha funcionado. Entonces, es algo que se está ahorita considerando para ver si las zonas tienen las condiciones de someterse a quemas, pero tu pregunta es, la respuesta es no y sí. Y la otra, el tema de inseguridad es un tema difícil, es un tema que nos afecta a todos. Yo creo que, como decía alguien con los… bueno, es una grosería, entonces lo voy a cambiar. Yo tengo que trabajar con quien tengo, no con quien puedo. En este caso, las condiciones están ahí, no estamos exentos de esa problemática, sin embargo, tenemos el apoyo de las comunidades que nos permiten seguir trabajando en su territorio, el apoyo para avisarnos cuándo podemos ir a trabajar y cuándo no. Entonces, el trabajo sigue, tenemos una coordinación muy buena con las comunidades. Afortunadamente, ningún personal de la reserva se ha visto afectado directamente, física, mentalmente, con esos asuntos. Ha habido por ahí algún detallito, pero que no nos afecta directo, pero sí lo hay y, bueno, hemos podido seguir trabajando, ¿no? Bueno, es con relación a la misma pregunta del compañero, pero en particular yo te quiero preguntar sobre la parte de Cerro Grande, en el terrero, y también tiene que ver con eso. Yo no lo quería mencionar, pero qué bueno que todos de alguna manera estamos pensando al respecto y creo que es algo muy grave porque resulta que ahora el terrero es un pueblo fantasma, simple y sencillamente no se puede, no hay nadie ahí, casi no se puede subir por la inseguridad. Lo importante aquí es que muchos de nosotros tenemos investigación desde hace 25 años y, por ejemplo, en particular, nosotros toda nuestra vida hemos trabajado ahí, tenemos sitios permanentes que hemos establecido desde 1991. Hemos querido ir a remedir desde ya el año pasado y simplemente no vamos a poder subir, yo creo que no lo podremos hacer pronto. ¿Hay alguna estrategia como… no como Sierra de Manantlán, pero igual yo se las iba a hacer la pregunta a todos los demás compañeros que han intervenido, porque es un problema que ciertamente ya nos convierte en, no sé, en extranjeros dentro de nuestra propia tierra, porque simple y sencillamente son lugares que ya no vamos a poder entrar, pero igual es solo comentario, si no quieres decir nada, yo nada más digo, lo pongo porque es un problema grave que estamos pasando ahorita, porque el trabajo que veníamos realizando pues simplemente ya no lo podemos realizar. Así no se puede y entiendo tu respuesta. Voy a añadir una anécdota a este comentario de la maestra, que tiene que ver con algo que pasó en Sicuirán, Infiernillo, con un grupo de estudiantes de la Universidad Michoacana y personal de CONAM, que instalaron cámaras trampa en un lugar donde nunca habían instalado cámaras trampa. Las cámaras trampa desaparecieron, luego en el recorrido de revisión dos personas son levantadas por personal de ahí del lugar y se entrevistan con la persona que dirige al grupo y a través de una plática con él le regresó las cámaras y resulta que ahí estaba el primer registro para jaguar de la zona. Entonces aquí es como pensar qué relación tenemos nosotros con la gente de las comunidades y bueno, buscar esas coyunturas, esos huecos donde uno puede incidir. No es quedarse uno esperando a… pues no, no puedo hacer nada, sino nosotros lo que hemos hecho es como… ¿Sabes qué? Pues de veras en el momento que se pueda, avísame para yo ir a seguir con mi trabajo, ¿no? Porque finalmente yo creo que la gente que estamos trabajando en esto no es por un salario, no es por un trabajo, sino es por una vida, ¿no? Es algo que… en lo que creemos. Y hay gente que… o sea, hay lugares donde no he podido… Yo llevo dos años sin poder meterme a poner cámaras trampa en Cerro Grande y ahorita pronto no lo voy a hacer, pero seguimos insistiendo. Seguimos insistiendo. ¿Cuándo? 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 ¿No? Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuándo y dónde? Entonces, nada más hasta ahí mi comentario. Sí, Cruz, pues muy interesante tu plática, igual que las demás conferencias, ¿verdad? Una pregunta sobre el plan de manejo. Mira, ya creo… según ustedes como dirección de la Reserva, ¿cuáles serían los tres amenazas principales a la conservación en este momento para la Reserva, para lograr la conservación? Bueno, ya se mencionó uno, el tema de la violencia y la inseguridad. ¿Cuáles serían los otros tres? Bueno, Peter, acabas de mencionar tres amenazas, que son cuatro, ¿no? La primera es la inseguridad, que es una amenaza directa e indirecta. Hay un montón de historias donde a partir de que hay una inseguridad se frenan muchos delitos ambientales como la cacería, como la extracción de madera, ¿no? Pero hay otros que nos dicen todo lo contrario, que la inseguridad propicia más eso. El tema de las amenazas, yo creo que uno sería la apatía, la apatía de la sociedad, no sólo de Manantlán, sino a nivel nacional e internacional, mientras permanezcamos apáticos al problema que nos está acaeciendo ahorita, que es el cambio climático y todo el cambio que va a haber en los ecosistemas, especies, etcétera. Esa sería una, ¿no? La otra sería la falta de recursos humanos, económicos, técnicos, de lo que quieran, que tiene que ver mucho con políticas que están sucediendo actualmente. Y yo creo que la otra parte, que la veo menor, tiene que ver con cómo nos comunicamos con la gente que hace la conservación de los recursos, con la gente que los usa todos los días, ¿no? Es cómo nosotros, como técnicos, ustedes como investigadores, cómo nos volvemos uno con esa gente para llevar a cabo lo que mejor convenga a la gente que depende de esos recursos y a la conservación. Yo creo que para mí son como las tres principales. Hay otro montón, si tú quieres, pero se me ocurrieron esas. Sí, yo tengo una pregunta directamente desde España. Como lo mencionó el doctor Luis Manuel, nos están escuchando desde España, algunas partes de Sudamérica y otras partes de México a través de la red CUDI. Y bueno, Carlos, te pregunta que si consideras que lo que recibiste en las aulas, lo que recibiste en la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios, te ha permitido desarrollar mejor tu trabajo dentro de la reserva. Dice que tu charla le pareció muy buena y con un buen mensaje de la importancia del hombre en el manejo de los ecosistemas. Gracias, gracias. No se echan porras. Yo creo que simplemente sin lo que yo recibí en la Ingeniería en Recursos Naturales, no estaría haciendo este trabajo. Bien o mal, como lo hago, no soy yo quien lo va a juzgar, pero si yo no curso esta carrera, yo no estaría donde estoy ahorita, que es un trabajo técnico, pero es el que me gusta. Y yo creo que más que la información que reciben en las aulas tiene que ver con qué le transmite el profesor al alumno, no con la boca, sino con lo que hace. Cómo se involucra uno en los proyectos, cómo uno conoce a la gente que hace investigación, cómo uno ve que dejan todo lo que tienen que hacer por hacer recorridos en búsqueda de plantas, de animales, para ir a visitar una localidad que tiene un problema del ámbito ambiental. Yo creo que sí, la respuesta es que me ha ayudado mucho lo que recibí en las aulas. Otro mucho es lo que tú haces en campo, la experiencia que agarras. Pero así de simple, sin esta carrera yo no estaría trabajando, ni les estaría ahorita platicando lo que les acabo de contar. Gracias.